¡No, no, no, no! También de los robots, la humanidad, una peli... muy bueno. Pero bueno, ahora luego más abajo sí que vamos a ver unas cuantas imágenes de lo que están trabajando el capítulo 4 de una nave de combate brutal. Ahora luego lo veréis. Pero bueno, aparte de eso también están trabajando en más armas a melee, que se podrá usar tanto en el modo Battle Royale, porque el juego tiene un modo Battle Royale online, obviamente, que la verdad es que está bastante bien. Y luego también tienes pues como fases, ¿no? En que te vienen oleadas y tal. Pues normalmente habían dos armas a melee, que eran la espada y el martillo, que ambas se podían mejorar. La espada más grande, de fuego, martillo también de fuego y más grande, lo podías ir mejorando y tal. Luego el arco, pero el arco no es a melee. Pero también han metido una lanza y escudos, por lo que he visto. De hecho, bueno, fijaos aquí. El juego tiene su tercera arma a melee, la lanza. A ver, si lo juntas con un escudo, se centra en ataques precisos con una defensa... con una barrera defensiva sólida con el escudo. Que será de energía, supongo que se podrá también romper. A ver, ahora aquí abajo tenemos un vídeo, que ahora os lo pondré y así vemos cómo funcionan la lanza y el escudo. A ver, esto es lo que pasa cuando te pones en las manos de alguien... Ah, no, en los... Vamos, cuando se enfrentan a ti robots de level bastante alto. Vale, este es el jugador. Que bueno, si no conoces el juego, pues bueno, esto es la arena de... Bueno, una de las arenas de combate, hay muchas. Se pueden cambiar ahí los escenarios y tal. Y fijaos que está enfrentándose a unos cuantos... Los robots son azules. Entonces, los robots, depende del color que tengan, son de un nivel u otro. Tienen mejor inteligencia artificial o más accesorios. Los azules creo que son más o menos facilitos. Pero eso sí, llevan lanza y escudo. Mira, queda uno por ahí. Hostia, iba a decir, va corriendo o no va corriendo, va con el jetpack, es verdad. ¡Ah, y se lo ha cargado con la lanza! Ah, pues fijaos que incluso uno azul, que en teoría no es de los difíciles, se lo ha cargado. Vale, se ponen ahí las mejoras y tal. Mira, ahora el martillo, ahora va con el martillo. Lo veis, aquí vemos todas las armas de melee. La espada que había antes, el martillo y la lanza del enemigo. Y lo ha tirado al suelo de una patada y ahora se... ¡Y se lo carga! Se lo ha cargado un robot. Se supone que los bots estos son de alto level. El azul creo que no era de alto. Los de alto level eran los verdes, los morados, los rojos. El azul creo que no era de level muy alto. Pues bueno, se ve que con esas armas es bastante complicado cargárselo. A ver, ponedme una nota. Todas las lanzas, escudos y modelos de enemigos... Ah, vale. Actualmente son placeholders. O sea, actualmente son provisionales, no son los definitivos. Vale, se ve que lo que hemos visto ahí del azul, aunque fuera azul, realmente era un enemigo de más nivel. Pero bueno, los modelos ya hemos visto que no serán esos. Simplemente no será a lo mejor un cuadrado. El escudo no será un cuadrado de energía. Será algo más elaborado. Igual que la lanza era un palo con un poquito de luz en el fondo, pues supongo que eso lo cambian. Ya he dicho que eso es simplemente temporal. A ver, aquí tenemos imágenes de lo que será el crucero de combate. Battlecruiser. Del capítulo número 4. Porque se supone que ya en el capítulo 4 llegaremos al crucero de combate donde están los mandamases enemigos. Y ya estoy contando demasiado. Yo sí que sé la historia, pero si no la conocéis, no hago spoilers. Gary, uno de los desarrolladores, ha estado explorando los pasillos del Battlecruiser de los robots. De cómo podrían verse. La verdad es que en cuanto a texturas y tal, sí que están mejor que los escenarios anteriores. Porque el juego en sí es bastante minimalista. No tiene demasiados detalles, pero es el estilo del juego. Está hecho así a drede. Pero aquí se ve que en el último capítulo, el capítulo 4, no sé si será el último. Espero que no. Espero que la historia continúe para siempre. No lo sé. Pero bueno, aquí ya vemos que está todo bastante más currado. Los efectos de luces sí que están bastante bien en el juego. Los gráficos son muy simples, pero algunos efectos de luces y reflejos están bastante bien. Que la verdad es que no queda nada mal. Esto aquí parece la zona de servidores. Esto es la zona de procesamiento de los robots o algo así. No lo sé. Esta parte de aquí y esto de aquí no sé lo que es exactamente. Es como una especie de pasillo, como que de aquí salen los robots. Y una puerta. Pero claro, obviamente aquí no te pondrán demasiado spoiler, no te dirán todo lo que hay. Porque claro, el capítulo 4 lo llevo esperando, creo que lo llevo esperando dos años, puede ser, desde que salió el capítulo 3 del modo historia. No lo sé. Esto aquí parece una discoteca, aquí con las lucecitas de colorines. Bueno, discoteca o otro tipo de club. Pero bueno, la verdad es que gráficamente no están mal las partes que nos están mostrando. Bueno, aquí el capítulo 4 va a ser bastante bonito de ver. Hombre, la verdad es que sí. Los capítulos anteriores sí que eran más minimalistas. Esto mantiene un poco el minimalismo, pero ya un poquito más luciéndose. A ver, ¿qué es lo siguiente? A ver, la mayor parte del trabajo que queda por delante todavía están en el proceso de planificación y exploración. ¿Exploración? No sé, probando cosas supongo que serán. Vale, en enero es cuando empezarán ya a poner, a juntar todas las partes que están haciendo y a ver cómo funciona todo, ¿vale? En enero ahora es cuando van a... Ahora es cuando están ya ensamblando y acabando lo que es el capítulo 4. A ver, es demasiado pronto para decir exactamente cuándo lanzaremos el capítulo 4, pero ellos quieren lanzarlo alrededor de febrero o marzo. O sea, dentro de un mesecito y pico, esperemos tener ya el capítulo 4. Mientras tanto, bueno, pone, únete a nosotros mañana, supongo que esto, no sé de cuándo es este post, pero supongo que ya habrá pasado. Los niveles del Metal Christmas. ¡Metal! Ah, bueno, metal no es de heavy metal, sino de metal de los robots. Las navidades de metal, las navidades robóticas, ¿no? Algo así más o menos. De la Workshop. Mira, eso lo tengo que probar. Y podrás ver una... ¡Ah! Un mini update. ¡Ah! En las siguientes semanas. Ah, pero sobre el... Para que se pueda utilizar controladores, el mando. Yo juego con teclado, pero bueno, si se juega con mando, a lo mejor es más fácil para la hora de girar, manejar ciertas cosas y las armas y tal. Pero bueno, está bien saber que van a meter compatibilidad con mando. Y nada, esto va a ser el vídeo hasta aquí. Simplemente las noticias con respecto al capítulo 4 y las nuevas armas del Clone Drone in the Danger Zone. Así que nada, si os ha gustado este vídeo y estáis esperando con ansias el capítulo 4 como yo desde hace más de un año, dadle a like. Y como siempre, ¡Ya nos veremos! ¡One more time! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡ ми país! ¡ Neoño! ¡ Hatice! ¡No! ¡ Transfería a favor. ¡Oh yeah! ¡No!